La gallina usa fantasía, el gallo un reloj Son un pavo de sus alas, duérmelo hoy Que vive en su casa, muy feliz, colorín colorado, el perro que quiso ser Michelle ¿Y qué está haciendo Michelle? ¿Qué tiene? Un banana Un banana ¿Y qué está haciendo ella en esa lámpara?